Bueno, sí, estamos también vacunando lo que es la protección contra la vacuna de influenza o gripe, ¿no? La vacuna de influenza va dirigido a las personas mayores de 60 años, que es lo ideal, que ya hayan recibido sus dos dosis de la vacuna COVID y que haya pasado un espacio de unos 14 días. Bueno, esas personas son las que están, digamos, llamadas a vacunarse, a protegerse contra la gripe. También están las gestantes que también hayan recibido ya sus dos dosis o las gestantes que aún están empezando su embarazo, ¿no? Están en las 20 semanas de gestación y, bueno, aún no les corresponde recibir la vacuna de COVID, ¿no? Entonces, ellas también están las madres lactantes, ¿no? Este, que tienen niños menores de seis meses, ¿no? Entonces, todos ellos son los llamados a ser protegidos contra la gripe. Bueno, hay una brigada que está visitando las casas. Está empezando desde el 11 de febrero, ¿no? Este, y bueno, está visitando las casas, viendo si hay población por vacunarse, ¿no? Y están accediendo, ¿no? Si ya han recibido su segunda dosis y ya ha pasado 14 días de la segunda dosis, ¿no? Pueden recibir tranquilamente la vacuna de influenza. También aquellas personas que, por ejemplo, por algún motivo u otro no se hayan podido vacunar contra el COVID y, bueno, y en esta remesa que está proyectada probablemente para fin de mes, tener la vacuna nuevamente de COVID, este, vamos, tiene la posibilidad de vacunarse. Bueno, que esperen todavía, ¿no? O sea, todos aquellos que tienen posibilidades de vacunarse dentro de 15 días por la vacuna COVID todavía tienen que esperar. Entonces, esperemos que también llegue la segunda remesa para la COVID-19, que es para los mayores y que se está escalonando, ¿no? La vacunación según la edad. Hasta el momento todavía no hay nada confirmado. Bueno, aún no, pero esperamos que para fin de mes ya tengamos una respuesta porque justo también toca a un grupo recibir su segunda dosis fin de mes, ¿no? Entonces, esperemos que para esas fechas ya tengamos, ¿no? Si no es fin de mes, probablemente los primeros días de agosto. Muy bien. Muchas gracias.